¿Y qué tal gente inversora y emprendedora? Mi nombre es Germán Casal, esto es Inversionar y hoy en la sección de Ignoti te traemos las noticias más relevantes que salieron esta semana sobre finanzas y economía. Y arrancamos con Apple, que se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. Esta semana superó a la petrolera Aramco de Arabia Saudita y no se prevé que esto cambie pronto. Su CEDAR, escuchá, subió un 35% el último mes. Y mientras tanto, en Argentina no se queda atrás Mercado Libre, que alcanzó una valuación de 60.000 millones de dólares, cifra récord para una empresa argentina. ¡Vamos, carajo! Analistas sostienen que esta alza viene dada por el efecto de la pandemia, el exceso de dinero emitido en el mundo y la gran transformación que logra la empresa tecnológica. Su CEDAR, escuchá bien, subió un 36% el último mes. Mirá la voz al tipo, está jugando en las grandes ligas. El multimillonario Michael Novogratz se une a los pronosticadores del BTC y afirma que antes de fin de año llegará a 20.000 dólares, superando su máximo histórico de 2017. Según dice, en octubre alcanzaría los 14.000 dólares y antes de fin de año llegaría a la cifra de los 20.000. Bueno, espero que le pegue a alguno porque tengo un par de Ethereum que la verdad que no me vendría mal que suban. ¡Batalla de tres grandes! Visa apuesta a Ripple, además, Grayscale, el mayor gestor de fondos de criptomonedas del mundo, anunció la expansión de esta criptomoneda también. Washington aprueba los BTC como moneda y Ethereum desarrolla su 2.0. Esto hace que las tres criptomonedas sean las que más circulación tengan en el mercado y están peleando para atraer más inversionistas a su propia moneda, ya sea para invertir o para hacer transacciones. La verdad que es una noticia muy buena porque se está haciendo cada vez más normal el uso de ellas. Y vos, ¿qué criptomoneda tenés de estas tres? Yo tengo Ethereum. Argentina tiene ya su primer cajero de Bitcoin que opera en dólares. Sí, sí, como escuchaste. El mismo fue instalado en el Walmart de Constituyente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y permite a los usuarios comprar y vender Bitcoin por dólares. El precio lo van a poder ver en el sitio de la empresa Atena Bitcoin, quien fue la encargada de instalarlo. Además, también lo van a colocar en algunas provincias como Córdoba, Mendoza y Nuquén, y esperan instalar aproximadamente 25 más en todo el país. Una enorme noticia para el mundo criptomonedas en Argentina. Seguramente hablemos más esta semana en el canal y tendremos que ir a chumear a ver cómo retirar para mostrárselos. Si sos de Argentina seguramente ya habrás escuchado este tema, pero hay que decirlo. El gobierno llegó a un acuerdo con los principales acreedores y abre la salida del default. Luego de meses de negociación en medio de la pandemia, el gobierno anunció un acuerdo con los principales acreedores de la Argentina para cerrar el canje de la deuda y reestructurar más de 68.000 millones de dólares en bonos. Un avance que generará un alivio de miles de millones de dólares para el país y abrirá el camino para dejar atrás el noveno default de la historia. Noveno. Lo único que falta saber es el plan económico que van a aplicar para seguir saliendo adelante. Y bonus track. Por el pedido de Xi Jinping, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, el gobierno argentino ratificó el acuerdo con este país por la estación espacial de Neuquén. Sí, sí, hay una estación espacial de Neuquén si no sabías todavía. En el boletín oficial se promulgó el tratado aprobado por el Congreso en la gestión de Cristina Kirchner. El hecho se da justo cuando Beijing giró 18.000 millones de dólares en swaps al Banco Central. El gobierno acaba de promulgar la ley que en 2015 habilitó la instalación de una estación espacial de Beijing en Neuquén y que está manejada por la agencia china Satélite Launch and Tranking, que depende del ejército popular chino. Por pedido expreso de la administración de Xi Jinping, el presidente Alberto Fernández publicó en el boletín oficial la resolución 30.917-20, que estableció la ratificación del tratado internacional sellado durante el gobierno de Cristina para instalar la polémica base de avistaje lunar chino que especialistas norteamericanos y de la Unión Europea aseguran que podría tener un uso dual, es decir, la exploración de uso pacífico al espacio y al mismo tiempo la eventual intercepción de satélites. Con esta operatoria, el Banco Central mantiene en su poder una importante porción de sus reservas, cercanas al 42%, y la Argentina ratifica a la vez el acuerdo político con China una vez cerrado el acuerdo con los bonistas en Wall Street por la deuda externa. Y bueno gente, yo ya me voy despidiendo, espero que les haya servido y les haya interesado las noticias de Gnotty, si les gustó pónganle un me gusta y si no están suscriptos, ¿qué esperan para suscribirse? Desde ya, muchas gracias, mi nombre es Germán Casal y esto fue Gnotty, adiós.